Hola mis amigos, soy con el gusto de siempre, su amigo John Fitch, deseándoles que estén bien, que tengan un bonito fin de semana, y hoy sábado decidí a venir a uno de los restaurantes, un coffee shop, una cafetería, donde todo es muy delicioso, es algo fuera de serie, porque no está en una parte donde esté tan citado, ni céntrico, es simplemente un coffee shop que está a las afueras de Houston, Texas, casi pegado en el Highway 8, se llama Coffee Shop House, este es un coffee shop muy distinto a todo lo que tú hayas conocido, a lo que tú hayas visto, es una cosa muy agradable, es algo muy delicioso, muy sabroso, que lo vamos a disfrutar, te llevo adentro, acuérdate, tu amigo John Fitch 29, siempre está atento a todos los videos, donde pasea, donde está, no te olvides de darme tu dedito arriba, no te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides de activar tu campanita, para que mis videos sean vistos al instante por ti, acuérdate que siempre estaremos en los lugares que tú deseas, este es el coffee shop en el norte de Houston, Texas, es un coffee shop muy country, tú puedes ver, está la entrada, tú puedes ver que es una casa, me imagino que es de los 60's, tiene sus mesas afuera, tiene su estacionamiento, y es una cosa increíble, porque yo nunca había visitado, siempre me habían hablado de este lugar, pero no había tenido la oportunidad, tú puedes disfrutar de tu café, en la yarda, cuidando tu distancia de los demás, puedes leer, estar al aire libre, vamos a ver adentro para ver que es lo que nos ofrece este lugar, está abierto de lunes a domingo, es un lugar muy original, muy bonito, muy encantador, la gente viene, levanta sus pedidos, tienen el drive through, puedes ver ahí adentro, es algo fuera de lo normal, es algo muy bonito, algo estilo, así como algo campirano, algo country, es una propiedad que tiene casas antiguas alrededor, aquí podemos ver el nombre, coffee house, este café se encuentra ubicado entre la calle Pine and Pansy, tú puedes ver aquí completamente toda la propiedad, tiene su drive la gente true, la gente es amable, personas jóvenes las que las atienden, vamos a ver adentro a ver como vemos, si quedamos sorprendidos o no, tiene su letrero de buen augurio para el 2021, la gente viene, se conecta a su internet, a leer su libro favorito, está pintoresco, es algo agradable, ahí pueden ver sus Tiffany's, sus lámparas, aquí podemos ver su repostería, simple y sencillamente algo fuera de lo común, algo no cotidiano. Gracias. 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 Diferentes cafés. Diferentes marcas. Es una pequeña área que se divide por en Instagram. en lo que es el área para tomar tu café, el área de la caja y de las personas que hacen. El precio del espresso es $2.50. Amigos, John Fisch, su amigo siempre está aquí tratando de llevarlos a sus paseos sabatinos, como el día de hoy. Es algo muy diferente, es una nueva experiencia para mí. No había estado en ningún coffee shop de esta naturaleza, que es muy bonito por dentro, muy bonito por fuera. La gente viene, se divierte, lee, hace sus estudios, lee sus libros, se sientan y disfrutan del olor. Un aroma exquisito, un aroma deliciosa. Aquí vemos la preparación del café. Una persona agradable, una persona que sabe lo que está haciendo, con experiencia de 5 años. Es una cosa increíble, es una cosa deliciosa, un aroma fabuloso. Algo que ustedes puedan saborear sin necesidad de probarlo. Es un pequeño edificio, es una pequeña casa antigua de las 60, 40. Es antiguo, no sé el cálculo, no sé de qué es. La gente se recrea, la gente viene, se disfruta, disfruta de su tiempo. Amigos, su amigo John Fisch, deseando que todos tengan un bonito fin de semana. Yo voy a disfrutar de este café y ya pondré algunas fotos. No dejen de suscribirse a mi canal. No dejen de darme su dedito de arriba. Activen su campanita para que miren mi video. Este es el Coffee Shop, que está al norte de Houston, al sur de Pasadena, East Side. Sí, es el área de Pasadena, ya confirmado. Es algo hermoso, algo fabuloso. Algo que no estaba en mi repertorio el día de hoy, pero que me llamó la atención. Tanto por dentro como por fuera. Usted puede ver su espacio, cómodo. Y la atención, por siempre, fabulosa. Su amigo John Fisch, siempre esperando su dedito arriba. Disfruten de mi vida. Y no dejen de visitar este lugar. Todo es cuestión de esperar, todo es cuestión de saber disfrutar. Ya sea adentro, ya sea afuera. Esa convenió. Un lugar bonito por excelencia. Tiene el pasillo de los baños, donde está tu board, para que dejes tu business card. Con fotos antiguas, de la época de los cuarentas, ya confirmado. La Pasadena High School. Este es el área de Pasadena. Aquí las personas afuera tomando su café. Pasando un buen tiempo. Personas jóvenes aquí disfrutando de su café. Es algo bonito, porque están afuera, están conservando su distancia, están ellos platicando. Son personas que se reúnen aquí. Es una hermosa, es una vez muy hermoso esto, mirar esto. Que los jóvenes tienen ánimo, que las personas todavía están tratando de conservar la alegría, los buenos momentos con los amigos. Este es su amigo John Fisch 29. Están listas mis aptos. Son personas afuera Teil. Son de susgenias. Son de susgenias. Sonido deify. Gracias.